El Chapo Guzmán capturado, Sean Penn y Kate El Castillo habrían sido el hilo conductor para dar con su paradero con el propósito de filmar una película. Inician campañas políticas, oficialismo y oposición en carrera electoral. Patsy hizo su recorrido en bicicleta. Porque Evo Morales ha estancado la revolución, ha frustrado la esperanza, ha frustrado la expectativa en la ilusión del pueblo. Muerte de conscripto en cuarteles, el defensor del pueblo se pronuncia sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Cientos de familias afectadas, las riadas y desbordes de ríos afectan a varios municipios. Hay emergencia en Guanay, Mapiri y Cairoma. Piden ser declarado zona de desastre. Inscripciones escolares, iniciarán este 18 de enero. Las filas están prohibidas. 67 fiscales destituidos. Hay 350 procesos de denuncias contra otros funcionales públicos. Inician las actividades del carnaval. Ayer se desenterró al pepino. Llegó Iván Borghelo. Es el nuevo delantero de Bolívar, argentino de 32 años. Pretende triunfar con la academia. Pedro Fernández llegó a La Paz. Fue parte de la festividad del Gran Poder y habló en exclusiva con la revista. Resumen de noticias.